Al exigir mi factura, hice posible el plan de asfaltado. Al exigir mi factura, hice posible la recuperación de las cinco escuelas municipales. Al exigir mi factura, hice posible la reactivación de la ruta turística. Al exigir mi factura, hice posible la recuperación de los espacios públicos. Al exigir mi factura, hice posible la creación de puntos ecológicos. Vecino, exige tu factura. ¡Gracias! Gracias por ver el video.